Desde este proyecto nuevo, yo en el año 92, cuando terminé la escuela, empecé a estudiar en el Instituto de Música, el Instituto Superior de Música, de las cuales, como a mí, que venía del interior, le ha pasado a un montón de chicos, jóvenes, con ganas de estudiar música, donde no tenían los elementos y las herramientas para poder crecer musicalmente. Entonces, ¿qué nos pasó? Cuando nosotros llegamos al Instituto, nos encontramos de que estamos, voy a decir una palabra, obsoletos, con falta de conocimientos. De la escuela, a mí me costó muchísimo, tuve mucha ayuda de muchos profesores, pero me costó muchísimo adaptarme. Nosotros en San Carlos jamás tuvimos, digamos, culturalmente y musicalmente, un instituto donde nosotros podamos crecer musicalmente. Entonces, este proyecto que yo le presenté a Francisco Perelindo, es, ¿por qué no armar un liceo municipal junto con una banda? O a proyecto a una banda municipal, con profesores de San Carlos, con gente que se quiera unir a este proyecto. La idea es un poco, ¿viste?, bastante loca y, digamos, que tiene todo un proceso, pero las ganas están, y no solo que las ganas están, el proyecto está. La idea es presentarlo y que se pueda mostrar y que se pueda llegar a un consenso para que sea el bien de todos los sancarlinos. Porque hay muchos chicos jóvenes, chicos chiquitos, adolescentes, que no tienen herramientas para poder hacer música. Y qué buena una idea de un liceo, con buenos profesores. Y esta es la idea también, que sean de San Carlos. En el caso que se necesite más profesores, o sea, buscar herramientas, hay muchos, muchos músicos y buenos, talentosos en Santa Fe, que se puede llamar. Pero la idea principal es esa. El proyecto de un liceo con músicos de San Carlos. Exacto. Qué importante, ¿no? Esto seguramente es el puntapié inicial, llevará un proceso, digamos, conjuntamente con el trabajo del Consejo Municipal, porque es allí donde, bueno, estás presentando esta idea, ¿no? Sí, sí, es una idea, el proyecto está en proceso y ojalá se pueda dar. Ojalá que también tengamos el apoyo de toda la comunidad, porque en épocas, yo siempre me acuerdo que cuando nosotros éramos chiquitos, los papás siempre mandaban a los chicos de los profesores, al profesor de piano, al profesor de guitarra, a la profesora de canto, a los coros. Y hoy eso se está perdiendo un poco. Qué bueno volver otra vez a las raíces. Es bueno y es importante porque nos ayuda culturalmente, nos ayuda muchísimo eso. Y en estos momentos de pandemia y de muchas cosas que estamos pasando, la música es un cable a tierra y un relax único. Y los chicos que tienen ganas de hacer cosas en nuestro pueblo, realmente necesitan crecer.